A la presa no me han dado ni un 5, ni me han depositado en la cuenta de mi pensión. ¿Ante quién se registró usted? Ante una mujer, una muchacha que fue a la casa, me levantó los datos. Y nomás lo único que me dice, porque ahí estoy en la pensión, ahí estoy dado de alta y todo, pero no me han podido levantar el sistema. ¿Cuántas veces ha ido ahí a Bersu? Un promedio de unas 6, 7 veces. ¿Ahí en la oficina de...? Ya fui al DIF, ya fui allá a Puente 2, ya fui al Seguro, ya vine aquí a la presidencia. Más o menos estoy decepcionado, no sé si sea en las autoridades municipales o estatales. Más aquí la municipal, porque la señora Mitala, la carrera es la encargada. Es la encargada de ese programa, de la ministra social. ¿Qué le ha dicho a ella? Ella me manda al DIF, y me manda allá al Puente 2, y él lo ve. No, no salen de lo mío. ¿Un año, no dice usted? Un año, en enero, en los últimos de enero. Y hasta ahorita no llegan nada las de la gente. Gracias. 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 Gracias.